¡Hola familia! Miren, caminando por aquí por las calles del barrio San Antonio en Cali, Colombia, pues descubrimos este hermoso lugar y queremos compartirlo con ustedes. Hola Cultura Urbana, bienvenidos a una obra de arte, casa de experiencias. Pásenles, les contamos sobre nuestra historia. Gracias, gracias Liliana, muchísimas gracias. Pues nada, ya en su interior, como podrán ver, aquí nos topamos con Camila Díaz, quien es la propietaria de dicho lugar, y Luis Canar, quien es Backtender y nos hablará más adelante de su experiencia que ofrece aquí en este lugar. Mientras tanto, queremos que Camila nos hable un poco de qué se trata esta gran obra de arte. Danos like, suscríbete y activa la campanita. Hola Cultura Urbana, esto es una obra de arte, casa de experiencias. Lo primero que deben saber es que esta casa es patrimonio de nuestra ciudad Cali. Desde el 2004, el barrio en el que está ubicado es patrimonio desde 1994. Esta cuadra es la última cuadra en piedra vehicular en uso de San Antonio. La siguiente es la que está en la colina, pero esa tiene restricción de uso para conservación, pero esta cuadra hay tránsito normal. Esta casa es una apuesta por la recuperación patrimonial e histórica de nuestra ciudad. Somos unas personas supremamente enamoradas de Cali, de su cultura, pero también de su historia. Estamos convencidas y convencidos de que si no conocemos nuestra historia, no podríamos reconocernos en nuestro presente. Entonces, para quienes nos visitan, es muy importante que conozcan la historia de esta casa. Esta casa, las dueñas originales son un par de españolas que llegan exiliadas de la posguerra civil española en la dictadura de Franco en 1940. Esta casa la hace un arquitecto italiano quien habita la casa con ellas durante siete años. Como un dato curioso, en esta casa llega el primer televisor a blanco y negro del barrio San Antonio. Las aracelas, como eran conocidas en el barrio, son reconocidas por su hospitalidad. Entonces, invitan a todos los niños del barrio a que vengan a ver la llegada del hombre a la luna en vivo. Entonces, este espacio, que no es solamente para venir a compartir un plato súper rico o un cóctel a base de biches deliciosos, es un espacio donde nos recuperamos y nos encontramos con nuestros antepasados, pero también venimos a compartir historia, hacer arte. Esta mesa donde estamos justo es la mesa creadora, donde hacemos talleres de fotografía, talleres de escritura, talleres de pintura sobre lienzo, talleres de pintura en acuarela. Entonces, pues aquí se encuentran un espacio para todos. Para quienes nos visitan, tenemos en la casa una exposición de una serie que se llama Habitándome, de la artista La Santísima, una artista caleña. Bueno, en realidad es de Popayá, pero hace mucho tiempo está radicada en Cali. Y ella está expuesta en nuestra casa con su obra que se llama Habitándome, todos los seres que viven dentro de ella. Bueno, me iba a ir, pero no. Un momento, se me pasó un súper dato. Las lámparas que van a encontrar en la casa son aún más antiguas que en la casa y son traídas especialmente para decorar esta casa. Las traen desde España en barco y las son más o menos de 1920. Están hechas en Murano y en bronce. Gracias, gracias Camila. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa de experiencia, una obra de arte, ¿no? Cuéntenos, ustedes también tienen un licor que es muy artesanal, muy, muy de ustedes. Y ustedes tienen ese servicio aquí también para quienes les visitan acá. Y tienen a Luis. Luis, cuéntanos un poco de esta experiencia. Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a Una Hora de Arte. Somos una casa de experiencias que no solamente tenemos experiencias en lo que es la comida, el arte y tener un poco de lo que tenemos por acá. Lo que es el biche que manejamos. El biche es una bebida que se hace inicialmente en todo lo que es el Pacífico Colombiano. Es un licor demasiado artesanal, ya que se hacen en pequeñas comunidades afro y también indígenas aquí en el país. El biche solamente se puede hacer en todo lo que es la parte del Pacífico. Entonces eso es lo que nos ha tenido, digamos, tener un poco más de control con todo lo que se hace. Nosotros lo que hacemos es tener un biche de una alta calidad para poder trabajarlo en todo lo que es coctelería. Trabajamos con maceraciones, cáscaras de cítricos. Tenemos con pimientas, con hierbas, romero, hierbabuena. ¿Para qué? Para elevarle un poco más todo lo que es su presencia, sus sabores, para poderlos utilizar en todo lo que es la coctelería. Por el lado de acá tenemos un biche que ha sido macerado aproximadamente 21 días en cáscaras de cítricos con cardamomo, pimientas y romero para tener una bebida parecida a lo que es el limonchelo italiano. Bueno, danos like, suscríbete y activa la campana de trabajo. ¿Qué es lo mucho? ¿A quién? ¿Qué es lo que está grabando? ¿Qué es lo que está grabando? No quería salir y salir. Ay, no, no, no. Danos like, suscríbete y activa la campana de trabajo. ¿Te gustó? Pues si te gustó, entonces suscríbete. Suscríbete y dale a like. Sí, dale a like. Pero sobre todo, sobre todo, compártelo. Comparte nuestro contenido con toda tu gente, con toda, con todita, para poder seguir creciendo junto a ti y a los demás y cada día seamos más y este contenido llegue a más personal. Sí, QNetworkRD es nuestro canal de YouTube donde hemos diseñado y creado esta plataforma para traerte puro y netamente contenido de entretenimiento para ti y los tuyos. Así que dale, suscríbete y cuando te suscribas, activa la campanita de notificación. Danos like, 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 mucho like. Comenta, 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 comenta. Pero sobre todo, copia, pega y comparte nuestro contenido con todos tus comentarios. Y recuerda, recuerda, también seguirnos en nuestras redes. Sigue nuestras redes que son Twitter, Facebook e Instagram arroba QNetworkRD ¡Ey, lo tienes! Dale. QNetwork, televisión streaming Lo que somos Suscríbete y activa la campanita Cultura Urbana Live Show Cultura Urbana Live Show Cultura Urbana Live Show En QNetwork, televisión streaming Lo que somos TeomsTV Sloan Vimos 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 Gracias.